Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio de Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org, ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ser por demoniaco. A todos ustedes, bendiciones. Ok, no tiene derecho a ligar sobre esta hija de Dios, por lo tanto, en el nombre de Jesús, te expulso de su cuero para siempre, te pido para dentro del abismo, inmediatamente cuando tu reino va ahí, nunca más vuelve a estar esta mujer, te va a los demonios que están en esta mujer, te va a todos los demonios que tienen en el hijo o el familiar, la mamá, lo que sea, te va a todos los demonios ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús. Nunca más vuelves a ella, no tiene derecho legal, por lo tanto, en el nombre de Jesús, es repulsar esa vida para siempre. Por ahí, en el nombre de Jesús, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Fuera, fuera de ahí esta mujer es libre es libre esta mujer es libre eres libre mujer mi señor jesús de libertad esa cadena que hagan rota ya eres libre ha sido perdonada no ha derecho a legarse ningún demonio a esta mujer ahí tiene que todo irse entonces a la bendición eres libre la ordina la ordina habló cómo está hermana se me quitó el dolor de la cabeza hermano ay dios mío se me quitó el dolor de aquí al lado oh claro está más tranquila ahora amén den la gloria, den las gracias a jesucristo hermana gracias a jesucristo qué piensa algo no está bien qué pasó no sé di soy de jesucristo repita soy de jesucristo repita soy de jesucristo repita soy de jesucristo demonio nombre de jesucristo te prohíbo que hagas eso de nuevo estamos del altísimo estamos del soberano no tienes ningún derecho a hacer nada de esas cosas nombre de jesucristo pide perdón a mi señor en el momento del altísimo de rodillas nombre de jesucristo de rodillas del altísimo le pide perdón ahora no puedes hacer nada de esas cosas ¿lo entiendes? pide perdón a mi señor jesucristo en el momento pide perdón dígale que nunca más lo vas a hacer demonio Michael colócale por la la internet colócale bien en internet por favor Michael ok perfecto demonio nombre de jesucristo ¿quién eres tú? nombre de jesucristo ¿quién eres tú? nombre de nombre de jesucristo ¿quién eres tú? ¿X sería o qué? ¿X sería? nombre de jesucristo responde a la jesucristo ¿quién eres X sería? nombre de jesucristo alza la cara demonio escucha bien demonio tú sabes que es la palabra de Dios tú sabes que es la palabra de Dios el artigo del sol el todopoderoso es la máxima autoridad del universo si ustedes están ahí es porque están ahí porque alguien pecó el pecado es el problema el pecado no es un problema no es usted por más el pecado o de no ustedes no estuvieran en esta mujer ¿está claro o no está claro? así es o de no ustedes estuvieran en otra parte no en esta mujer el problema es el pecado alguien pecó porque estuvieron ustedes ahí o hicieron brujería algo pasó esto no es nada personal esto no es nada personal contigo nada personal con nada ni de poder esto es la palabra de Dios lo que dice cuando la persona peca el pecado es rebelión contra la y si ustedes saben perfectamente eso y ustedes entran en sí a ejecutar a ejecutar ese pecado de robar matar destruir ese es el trabajo de ustedes la única forma es que ustedes se vayan a decir que ese pecado se ha quitado de hecho si ese pecado no hubiera sido usted no hubiera estado en esta mujer eso es de ahí la única forma de quitar ese pecado la única forma tú sabes perfectamente eso usted sabe mucho usted sabe mucho hasta muchos cristianos la palabra de Dios la Biblia la sabes o no la sabes y tú sabes que Jesucristo vino acá que a través de Jesús el pecado es perdonado a través de Jesucristo y ya el pecado se quita tú sabes eso quiere decir que el trabajo usted se acaba enseguida mi pregunta es esta tú tienes derecho legal sobre este amor hay un pecado no compensado ante el Altísimo ok tú estás ahí tú estás ahí por brujería 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 orden orden tú estás por brujería y te enviaron por brujería ¿no? ¿correcto? ¿correcto? ¿sí o no? ahí te enviaron por brujería ok o sea que el pecado no fue esta mujer sino fue por brujería que hizo brujería esta mujer entonces la única forma es que ustedes se vayan a ir a que esa brujería sea noble ¿correcto? y eso es lo que en este momento va a ser que en el nombre de Jesucristo cancelo todos los conjuros los rezos para la maldición que le dieron esta mujer atrás a esa brujería todo queda cancelado en el nombre de Jesús demonios acabó el trabajo tú y yo ahí fuera de ahí para siempre para siempre en el nombre de Jesús le saco todas las agugas todos los alfileres que las han colocado en el nombre de Jesús saco todo se las saco toda la cabeza del cuerpo todas las agugas en el nombre de eso las saco todas tu amor es libre demonios metí de ahí moriría se acabó se acabó orden se acabó se acabó tienes que irte tienes que irte recuerde tus cosas de ahí y en el nombre de Jesús yo te envío para dentro de la iglesia obviamente nunca más vuelve esta hija de Dios ni familiares te mató tu reino se acabó esta hija de Dios fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí el nombre de Jesucristo muere libre fuera de ahí el nombre de Jesucristo se acabó el trabajo de Brugía se acabó todo el mundo queda libre queda libre es libre esta mujer ¿quién está ahí? una brujería el trabajo de Dios se acabó tiene que irse a esta mujer bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si ustedes se informan más información recuerden criptolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao